Música Todo preparado para que arranque la superfinal de este Un décimo memorial Manuel Pascual Segura Partido que van a disputar los equipos del Real Murcia Y la selección de la Federación de Fútbol de la Región de Murcia En la fase de grupos El Real Murcia vencía 0-2 a Lucán Ciudad Jardín A 4-0 Al Kelme Y se imponía 2-1 A la selección Estaban encuadrados ambos equipos en el mismo grupo En el B Y la selección Además de ese partido que perdía con el Real Murcia Pues Ganaba 0-1 Al Kelme Y 3-1 A Lucán Ciudad Jardín A Posteriormente En las semifinales La selección Se imponía 1-2 Al Elche Y el Real Murcia 4-0 A la Escuela de Fútbol Águilas Arrancó la superfinal De la undécima edición Del torneo Benjamín Memorial Manuel Pascual Segura Ataca El Real Murcia Dice el colegiado Que no es saque de esquina Que es saque de portería Movió ahí Adrián Nervás El guardameta Del combinado de la federación Cuando juega el Real Murcia Es Pedro Verpa El que habría Recupera Saúl Gracia Para la selección La deja para Tomás Inglés La bola para Emilio Penalti Penalti Que señala el colegiado Por ese Derribo Sobre Emilio De Teresa A las primeras de cambio En el primer minuto de juego El penalti Con que el colegiado El señor Ferrer Jiménez Don Santiago Castiga Al conjunto del Real Murcia El derribo Sobre Emilio De Teresa Es el propio Emilio El que situó el balón El que va a golpear El balón en el punto fatídico El colegiado Que hace sonar su silbato Golpea Emilio Y el gol El primer gol del partido Lo marca Emilio De Teresa Marca el combinado De la Federación de Fútbol De la región De Murcia El 1 a 0 Marcó Emilio De Teresa Emilio Emilio Que ha sido objeto De penalti Y el mismo El que ha transformado En gol El primero del partido El primero de la final Juega el Real Murcia Es Nico Ahí recupera Tomás Inglés Abría para Emilio Cortó La defensa murcianista El balón se pierde Por línea lateral Moverá El conjunto Grana Ginés Sorroche En vía largo A la banda izquierda Donde está Saúl Gracia Y dice el colegiado Que el balón Lo moverá El Real Murcia Desde la banda Toca Nico Michelo Para Javi León Y de nuevo Saque de banda Para el cuadro Murcianista Por la derecha Se la lleva Tomás Inglés Por banda izquierda Llega hasta el final Tocó Dice el colegiado El último El jugador Del Real Murcia Y señala Saque de esquina Allí está Emilio de Teresa Esperando que le llegue el balón Para efectuar el lanzamiento El saque Por la derecha De la portería Que defiende Javier Sabater Emilio El recorte Se va de dos Dentro del área El pase atrás Fuera Se recreó En la suerte Tomás Inglés Estaba solo Y se le fue Se le fue Se le fue Por encima Del travesaño Cuando se cantaba el gol Entre Los familiares Que se dan Cita Los familiares De los jugadores De los combinados De la Federación de Fútbol De la región de Murcia Pudo ser el segundo Juega El combinado De la Federación Saúl Gracia Por banda izquierda Recupera El Real Murcia Ahí tocaba Pedro Perea Ahí falta Es el propio Pedro Bueno Deja para que sea su compañero El que mueva Desde ahí El lanzamiento De la falta Toca Pedro Recupera Emilio El autor del primer gol Del partido De penalti Deja Para Ginés Sorroche Apertura A la izquierda Para Víctor Vicente Ahí toca Carlos Tudela El balón Que golpeó En Perea Mueve de banda El equipo de la selección Tudela Desde la banda La pone arriba Buscando a Tomás Inglés Se la lleva Emilio Recupera el Real Murcia Balón largo Buscando a Javi León Y Javi Sánchez Que la pone arriba Ahí falta Favorable Al Real Murcia Juan Carlos Sultado Deja para que sea su compañero El que mueva El balón Desde ahí Tocó Antonio Navarro Juega el Real Murcia Banda izquierda Golpea en Emilio Y ahora Directamente fuera Mueve De banda El combinado de la Federación Carlos Tudela La pone arriba Llega a tocar Emilio Directamente fuera Mueve de portería El Real Murcia 1-0 Vence El equipo de la selección Tocó Emilio De Teresa Saque de banda Para el Real Murcia Ahí la tocaba Javi León La oportunidad Para el Real Murcia Atención Es Manuel Moades El balón Que le llegaba A Javi León Y prácticamente Le robó La cartera La metió La pierna Lo justito Lo justito Lo justito El jugador De la selección Para que no pudiera Disparar A placer Y batir La portería Que defiende Adrián Nervás Recupera El Real Murcia Perea Sigue Perea Ahora cortó Carlos Zudela Moverá desde la banda El Real Murcia El Navarro Deja para Perea Emilio Recupera Perea Abre a la derecha Ahí toda la ventaja Era para Víctor El jugador Del combinado Perea Tocó Nico Y mueve De banda El Real Murcia Navarro Se la lleva Tomás Inglés Entre dos contrarios Emilio Presiona Ahí el Real Murcia Se va al suelo Emilio Y mueve En falta El equipo de la selección Carlos Zudela En el golpeo Pegadito la banda Por la derecha Del ataque Del cuadro De la federación Tomás Inglés Ahí la toca Del orquino Atrás Para Tudela Juega Víctor Emilio Víctor Recupera el Real Murcia Perea Tocó Javi León Oportunidad para el Real Murcia La para Y el balón Y el balón que le llega A Nico Michele Marcando el gol Del empate Marca el Real Murcia Marcó Nico Michele Equipo de la Federación De Fútbol De la región de Murcia Uno Real Murcia Uno Marcó Nico Empate a uno En la primera llegada Del conjunto Murcianiza Juega El equipo de la Federación Balón a la derecha Juega José Antonio Vidal Mueve de banda El equipo de la Federación Vidal Buscaba ahí A Saúl Gracia Atención Era demasiado largo No pudo llegar No pudo llegar Javi León Toda la ventaja Era para el guardameta Vidal Envío arriba Llega Saúl También llegaba Boluda La ventaja Para Javier Sánchez Y ahí Falta Favorable El Real Murcia Es Nico El autor Del gol Para su equipo El que va a mover La bola Golpea Nico Pierna derecha Arriba Arriba La llegó A parar Javi León La ventaja Para el equipo De la Federación Mueve Mueve Navarro Navarro Toca Vidal Arriba Para Javi Ahí Falta Cometida Cometida por El jugador De llano Que juega En el llano De brujas Y vive En las Lumbreras Que es el que Tiene El control De la bola Ahí la perdió Porque estuvo Muy atento El jugador Murcianista Contragolpe Del conjunto Grana Recupera El combinado De la Federación Que bien estuvo Ahí ahora Nico Intenso Este partido La superfinal Que cierra El memorial Manuel Pascual Segura En su edición 2014 Cuando Cartagena Ya se encuentra Viviendo Su gran semana De pasión Sacó Vidal Juega Boluda Recupera Nico Para el Real Murcia La deja Atrás Palón A la frontal Con toda la ventaja Para Javi Sánchez Ángel Boluda La pone Arriba Demasiado Largo No llega Emilio De Teresa El balón Se pierde Por línea De fondo Será Saque De portería Ahí juega Ángel Boluda Mueve de banda El Real Murcia Es Perea Dentro del área El lanzamiento Atrapa Adrián Herbás Se la lleva Saúl Gracia Despejó El Real Murcia Juega José Antonio Vidal Desde la banda Saúl Gracia Despeja La defensa Del Real Murcia Perea La está pidiendo Por la izquierda Javi León El lanzamiento De Nico Atrapa Adrián Herbás Uno a uno En el marcador El tuya Mía Entre Javi León Y Javi Sánchez Que se salda Con saque De banda Favorable Al Real Murcia Juan Carlos Hurtado En el saque De banda Y de nuevo Saque de banda Para el Real Murcia Ahí tocó Javi León Recupera Saúl Para el equipo De la federación Vidal Para Javi Gomila La pone arriba Pero no hay nadie Toda la ventaja Para el Real Murcia Ante las defensivas Ahora recupera Ginés Oroche Intensísimo Este partido Esta superfinal Del memorial Manuel Pascual Segura En su undécima edición Organizado por el UCAM Ciudad Jardín En el Municipal Juan Carlos Zamora Juega el equipo De la selección Metió la pierna Navarro Enviando el balón Por línea Lateral Saca Vidal No se entendieron ahora Vidal Y Javi Gomila Mueve el Real Murcia Desde la banda Tampoco se entendieron Ahora estos Y el saque de banda Para El equipo De la federación Juega el Real Murcia Corta Vidal Perea Metió la pierna Víctor Al control La Nico El autor del gol Para su equipo El centro Atrás Sin problemas Para Adrián Herbás Que ya la pone Rápido arriba Aunque la ventaja Para el Real Murcia La toca Perea Abre a la derecha Hace el amago Y que bien estuvo Ahora Que bien se entendió Con Javi León Que se fue de su marca Entró por detrás Sorprendiendo A la defensa Del equipo De la federación Marcando el segundo Para su equipo Marca Javi León Marca el Real Murcia Real Murcia Dos Equipo de la federación De fútbol De la región De Murcia Uno Marcó Javi León Estamos a punto De llegar ya Al final De la primera mitad De esta Superfinal Dos Uno Vence El conjunto Grana Juega Javi León El autor Del segundo gol Para su equipo El que le da La victoria Momentánea Moverá desde la banda El Real Murcia Es Juan Carlos Hurtado Dentro del área Javi León Y ahí Fuera de juego Fuera de juego Que señala el colegiado El señor Ferrar Jiménez Don Santiago Tocó Javier En vía largo Buscando La llegada De Saúl Gracia Corta la defensa Del Real Murcia El saque De banda Por la izquierda Del ataque Del equipo De la selección Víctor Vicente La pone arriba Con toda la ventaja Para la defensa Murcianista Corta Javi Sánchez Balón largo Dentro del área Ahí está Javi León Intentó Colocarla Colocarla Por bajo Estuvo muy atento Adrián Hervás Para Atrapar El esférico Está llegando Con más claridad El Real Murcia Prueba de ello Son los dos goles Que han conseguido Hasta el momento Cuando Lorquino Se inventa Ese zapatazo Que se va Por encima Del travesaño Por muy poco El zapatazo De Tomás Inglés Que pudo ser El empate Les decíamos Que las Estábamos contando Que las mejores ocasiones Las estaba teniendo El equipo De la Federación De Fútbol De la De la región De Murcia Nos sorprendía Cuando Javi León Está teniendo Alguna que otra ocasión Está intentando Afinar tanto Que no consigue Su Propósito Llegamos al Descanso De momento En la superfinal Vence el Real Murcia Por dos Goles a uno Todo para Todo preparado Para que dé comienzo La segunda mitad De la superfinal Del memorial Manuel Pascual Segura edición 2014 El lanzamiento Largo 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 Que se pierde Directamente Fuera Mova de portería El Real Murcia Está por delante En el marcador 2 1 Cuando juega El equipo De la federación Recupera Murcia Dice El colegiado El señor Ferrer Jiménez Que hay Falta Cometida Sobre Emilio De Teresa Reclama La presencia De las asistencias Recordamos que Emilio De Teresa Ha sido El autor Del primer gol Del partido El gol Para el equipo De la federación De fútbol De la región De Murcia Y posteriormente El Real Murcia Conseguía Dos tantos El segundo De ellos Obra De Javi León El primero De Mario Y mueve El guardameta Del Real Murcia Lanzamiento Largo Y a la derecha No puede Evitar Manuel Que el balón Superara la línea De banda El tuya Mía Entre Emilio Se da la vuelta Busca la jugada El balón Le llega Al Lorquino A las manos De Javi Sabater El lanzamiento De Tomás Inglés Que detuvo Perfectamente situado El portero Del Real Murcia Juega de tacón Inglés El golpeo Ahora De Carlos Tudela Y la intervención Del guardameta Del Real Murcia Estamos ya En los últimos Trece minutos De partido 2-1 Vence El Real Murcia El despeje De Juan Carlos Resultado Sigue Javi León Abre a la derecha Para Manuel El balón Que golpea En el travesaño Dice el colegiado Dice el señor Ferrer Jiménez Que entró Marca Manuel Manuel Morales El tercero Para su equipo Marca El Real Murcia Real Murcia 3-3 Equipo de la Federación De Fútbol De la región De Murcia 1-1 Vaya zapatazo Que se sacó Manuel Moales Que después De entregar Estrellarse En el travesaño Dice el colegiado Que golpeó Dentro Y da Por Válido Y hace Anotar Y anota El gol El tercero Tercero Para el Real Murcia Juega el equipo De la Federación Tomás Inglés La pone arriba Y ahí tapó Perfectamente Javi Sabater El balón Golpea En la espalda Del autor Del tercer gol Para El Real Murcia Movió De banda La selección Y ahora La echa fuera Jorge Sánchez Sacó Dudela Buscando A Tomás Inglés Ahí Mano Señaló La falta Por esa mano Cometida Por el jugador El equipo De la selección La envía arriba Hurtado Corta la defensa Del combinado De la Federación Juega Javi El portero Arriba De nuevo Javi Ahí va El de las Lumbreras Tomás Inglés Con Emilio Sigue Emilio La presión La presión Ahí Antonio Navarro Que consigue Llevársela Y ese golpe Fortuito Que Precisamente Venía de pies De su compañero Que ha recibido Pedro Perea Por lo que El colegiado Ha decidido Parar el partido Ahora Por tanto Saque neutral Y el Real Murcia Que cede El balón Para que lo juegue El combinado De la Federación Balón arriba No llega Saúl Gracia Se pierde Directamente Por línea De fondo Mueve de portería El Real Murcia Javi Sabater Evita Saúl Que el balón Se pierda Por línea Lateral La deja Para Tudela Sigue Carlos Tudela Se le fue El último En tocar Ha sido Jorge Sánchez Saque de esquina Para el combinado De la Federación De Fútbol De la Región De Murcia Emilio De Teresa El lanzamiento Por la derecha De la portería Que defiende Javi Sabater Jugada en corto Emilio El recorte La media vuelta Gira sobre sí mismo Metió la pierna Manuel Y de nuevo Saque de esquina Con el mismo Protagonista Ahí está Emilio De Teresa El lanzamiento Corta en el primer palo Y el saque de banda A cargo De Carlos Tudela Buscando a Tomás Inglés Despeja La defensa Del Real Murcia El balón Para Saúl Y moverá El Real Murcia Mueve Saúl Con Carlos Javi A las manos Del otro Javi El guardameta Del Real Murcia Sabater Indica a sus compañeros Que se vayan arriba Que va a efectuar El saque largo Lo hace Ahí a la derecha Para que llegue Manuel El que llega a cortar Es Carlos Tudela Enviando el balón Por línea lateral Javi Sánchez Con Emilio El balón Para Javi León Si que Javi La deja en el segundo palo Fuera Mario Castaño Que dispone de esa oportunidad Tras la dejada De Javi León Se marchó Por encima Del Larguero Otra oportunidad Para el Real Murcia De seguir ampliando Distancias Juega Saúl No Deja para que sea Su compañero El que efectúe El lanzamiento Desde la banda Tudela En el saque De nuevo Carlos Tudela Buscando A Tomás Inglés Tocó el jugador Del Real Murcia Saque de esquina Allá va Emilio De Teresa Por la derecha De la portería Que defiende Javi Sacapater Le pega Emilio En el punto De penalti Y la prolongación Directamente Fuera Saque de banda Para el Real Murcia Vamos a entrar En los cinco Últimos minutos De partido De esta Super final Sacó Antonio Navarro Recupera El equipo De la federación Lo pone largo Luego Sale el portero Que envía directamente Fuera Mueve de portería Ahora Javi Sabater El guardameta Del Real Murcia 3-1 Por delante El cuadro Murcianista Los goles Conseguidos Por Nico Manuel Y Javi León Moverá Desde la banda El equipo De la federación Tudela Despeja Mario Castaño Ahí la recupera Emilio Y ahora hace lo propio Juan José Moreno Para el Real Murcia El lanzamiento Le pegó Conforme Llegaba De Mario Castaño Se pierde Directamente Fuera Saca rápido El guardameta De la Selección Se va al suelo Tomás Inglés Dice el árbitro Que no ha pasado nada La tiene Mario Castaño La deja Para Juanjo Moreno Recupera La selección Balón largo Buscando a Saúl Sigue Saúl Busca el pasillo Emilio La ventaja para la defensa Ahí viene Javi Y el lanzamiento Fuera Por la izquierda Se le fue Ese lanzamiento Viniendo desde atrás Al jugador De las lumbreras Al jugador Del plus ultra Menos de 5 minutos Para llegar al final Jove de banda Al Real Murcia Corta Javi Sánchez Y de nuevo El balón en poder Del conjunto Murcianista Tocó De nuevo Javi Sánchez Y ahora es Ricardo El encargado De efectuar El lanzamiento Emilio Que vuelve A enviar El balón Por línea Lateral Tocó Antonio Y ahora El saque De banda Para el Real Murcia La internada Intenta hacerla Dentro Del área Metió la pierna Emilio En tareas defensivas Saque de esquina Para el Real Murcia Juanjo Moreno En el saque Va a golpear Pierna izquierda Por la derecha De la portería Que defiende Adrián Herbás Recupera El equipo De la federación Balón largo Directamente Fuera Mueve de portería El Real Murcia Se va a un largo Buscaba Javi Y se perdió Por línea De fondo Estamos llegando Ya al final Del memorial Manuel Pascual Segura En su undécima edición La de 2014 Vence el Real Murcia Que está acariciando Ya El título Lanzamiento Para el combinado De la federación De fútbol De la región De Murcia Le pega Javi Sánchez La peina Javi El balón Al larguero Pero la jugada Estaba ya invalidada Mueve el Real Murcia Estamos ya En los últimos Instantes Estamos ya En los últimos Instantes De este Partido Cuando juega Para atrás Lo hizo Antonio Navarro Enviando el balón Por línea De fondo Provocando El córner Se fue rápido Para allá Emilio De Teresa Levanta los brazos Jugada Balón Al punto de penalti Despeja la defensa Era Juanjo Moreno El que perseguía Ese balón Mueve Nuevo Desde la banda De Emilio Y de Teresa El autor Del primer gol Del partido Y ahora Ahora se le fue El balón Quien moverá De banda Es el Real Murcia Balón Directamente Fuera De nuevo Saque Para El conjunto Murcianista Situó La pelota El colegiado El señor Ferrer Jiménez Don Santiago Balón Que llega A pies De Juan José Moreno Despeja la defensa De la Federación El último En tocar Es Ángel Boluda Será saque de esquina Por la derecha De la portería Que defiende Adrián Herbás Juan José Moreno En el Saque de esquina Golpea Al punto De penalti Ahí no había Ningún compañero La ventaja Para Boluda Y el despeje Contundente De Pepe Campillo Para que mueva De banda El combinado De la selección Recupera Nico Real Murcia Nico La deja Para Juanjo Moreno Balón Para Ricardo Directamente Fuera Saque de portería Esto está Terminado El Real Murcia Se va a proclamar Campeón Moverá de portería De banda El equipo De la selección Javi Antolinos Llega el otro guardameta El guardameta Del Real Murcia Javi Sabater Mandando ahí Con autoridad Diciendo a sus compañeros Que se vayan arriba Que va a sacar largo Lo hace Se dejó el balón atrás Mario Mario Castaño Toca de cabeza No llega Juanjo Si que lo hace Nico Y Tomás Inglés El que recupera Abre a la derecha Donde está Javi Gomila Sigue El equipo De la selección Intentando Acortar distancias Pero va a ser Prácticamente imposible Porque Tiene una férrea defensa Al Real Murcia Y un sólido Contraataque Y para muestra Un botón Ahí está El de Juan José Moreno Tiene arriba Tiene arriba A Mario Castaño Esperando la llegada Sigue Juanjo Mario Castaño Fuera Se cantaba ya El gol Entre Los familiares De los jugadores Del Real Murcia Juanjo Moreno Ahora se la lleva Javi Sánchez Y ahí falta Falta cometida Sobre Javier Sánchez En la frontal Ahí la pelea Y la despeja El jugador Del Real Murcia Y otra vez Nico El lanzamiento De Javi Entolinos Que se va Directamente A las manos De Javi Sabater Esto está terminado Juega Tomás Inglés Busca el pasillo Conecta con Javi Se la lleva Jorge Sánchez La deja para Juanjo Moreno Final Así termina el partido Con la victoria Del Real Murcia Que se proclama Brillante Campeón Del Memorial Manuel Pascual Segura En su undécima edición La del año 2014 Después de Un gran partido Tras vencer En la final A otro gran equipo El combinado De la Federación De Fútbol De la región De Murcia Bueno pues tenemos aquí Algunos de los protagonistas De esta superfinal Que hemos vivido Intensamente Que al final Se ha decantado Por el Real Murcia Y hablamos con uno De ellos Con uno de los jugadores Que han ganado Antonio Navarro Enhorabuena Gracias Oye Visto así el resultado 3-1 Parece fácil Pero lo ha puesto difícil La selección ¿No? Sí Lo que pasa es que A que se nota Que vosotros sois un equipo Y ellos una selección Y no están muy conjuntados También Eso Mucho Se nota mucho Oye En el Antes ya Os habíais enfrentado Sí Y El resultado Ha sido diferente 2-1 Ganando nosotros Por eso No habéis podido Con ellos Ni una vez Ni la otra Hablamos ahora Con los jugadores Este es Carlos Carlos Tudela Que Bueno Habéis marcado Pero ¿Qué os ha pasado Que después Del estupendo Campeonato Que habéis hecho Sin embargo Con el Real Murcia No habéis podido Pues Al meternos Cuando ya no meten Un gol De diferencia Hay algunos compañeros Que se han venido abajo Y entonces Ya no me he podido ¿Tú en qué equipo Juegas habitualmente Carlos? Yo en el Lorca En el Lorca ¿Y Llevas muchos Partidos jugando Con la selección? Sí Yo Bastante Bueno Y el El portero Uno de los mejores Del Del campeonato Ven aquí David ¿Qué ha pasado Que os ha tomado La medida del Murcia? Sí Hemos jugado bien Pero Las que hemos tenido No las hemos podido Utilizar ¿En qué equipo Juegas tú? En el Águila En el Águila Pues sabes que Hemos descubierto Ahí un portero Sí Hemos descubierto Ahí un portero Un compañero tuyo Que se llama Nacho Que ha venido Por aquí antes Y ha dicho Que tenía que jugar De portero Porque su compañero Estaba en la selección Y fíjate Por dónde que eres tú Y fíjate Que ellos también Han llegado alto Ten cuidado Ten cuidado Que te lo va a poner difícil Nacho A partir de la Cuando termine Las vacaciones De Semana Santa Te lo va a poner difícil No Va a jugar de defensa A mí me ha dicho Que se lo estaba pensando Así que ten cuidado Porque sigue apretando mucho Para mantener la posición No le voy a dejar No le voy a dejar Bueno Pues otro protagonista Destacado De esta final Y del campeonato Es Javi León Que es además El máximo goleador Sí Enhorabuena Gracias Oye A ti también En la liga Se te da también Esto de meter goles Como ha demostrado Hoy aquí Sí Voy máximo goleador En mi liga Ajá ¿Y cuánto lleva? 27 Ajá Bueno pues Tú con 27 Está Marco del Águilas Que en la suya También lleva 20 y pico 24 Ajá 29 29 por ahí Lleva 29 A mí me ha dicho 29 Yo no lo sé No Bueno 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 Vale Bueno Vamos a ver No lo vamos a discutir Ahora No lo vamos a discutir ahora Uno 27 Otro 29 Lo dejamos los dos 28 El caso El caso es que Hoy Has hecho también unos cuantos Y has demostrado Porque eres uno de los De los pichichis De la categoría Y bueno pues A seguir trabajando Y a seguir marcando Y a seguir jugando Así de bien Javi Sí Bueno Enhorabuena Gracias A todos A los que habéis ganado Y a los que habéis llegado A la final Y ten cuidado con Nacho Que te quita el puesto Bueno pues Estos son Algunos de los protagonistas De esta superfinal Que hemos Vivido en el Juan Ángel Zamora En Ciudad Jardín En este Memorial Un décimo memorial Manuel Pascual Segura Jugadores Del Real Murcia De la selección De la Federación De Fútbol De la Región De Murcia Enhorabuena A todos Y a seguir practicando Deportes Que es de lo que se trata ¿Vale? Don Antonio Gambín Ha estado representando A la Federación De Fútbol De la Región De Murcia En este Torneo Que hemos vivido Apasionadamente Y ¿Qué valoración Se puede Hacer De lo que hemos visto Con Seis de los mejores Equipos Que hay actualmente En la Región De Murcia Más dos De Elche Bueno Pues Lo que se ha visto Vamos El nivel Altísimo En esta categoría Se han visto Unos jugadores Extraordinarios Vamos Como dice Todos los equipos Prácticamente Jugadores Pero Fuera de serie Pero sobre todo Se ha visto Ahí el campeón El Real Murcia Llevaba Un equipo Muy conjuntado Aparte de mucha calidad La selección murciana Llevaba Tres o cuatro jugadores Que Han sobresalido En todo el campeonato Pero es que Todos los demás equipos Que han venido La calidad Extraordinaria Y vamos Torneos como este Son necesarios Porque yo creo que Se pueden ver Muchos chavales Que luego Pueden ser Los futuros Crash del mañana Hay que apuntar Hay que apuntar Algunos nombres Hay que apuntar Algunos nombres Bueno nombre A mi es que No me gusta No quiero decir No sin decirlo Pero que Hay que apuntar Algunos porque Están llamados A ser estrellas Si además De hecho Le han dado El trofeo Al mejor jugador Al mejor portero Pero vamos El trofeo Al mejor jugador Podría haber Diez candidatos Perfectamente Si que se le ha llevado Uno Que ha hecho Un torneo extraordinario Pero había Muchos candidatos Igual que El trofeo Al mejor portero Se lo podía haber llevado Cualquiera de ellos Pues muchas gracias Señor Gambín Y representación De la Federación De Fútbol De la Región De Murcia Y ahora hablamos Con el Con el presidente Que ha sido Ha sido todo Todo un acierto En diciembre En navidad El torneo Levín Ahora En Semana Santa El Benjamín Y aquí En este Recién estrenado Césped Del Juan Ángel Zamora Está pasando Lo mejorcito Del fútbol De la Región De Murcia Y de algunas Limítrofes Pues sí La verdad es que En este onceavo Memorial De Manuel Pascual Segura Hemos tenido Chavales De bastante calidad Tanto de la Región Como de las Provincias Limítrofes Y estamos muy contentos Por la Por cómo ha salido El torneo Creo que Que ha sido Un torneo Muy bonito De ver Muy bonito De seguir Y bueno Pues esperamos Que podamos Seguir trabajando Para poder Seguir trayendo Niños A este campo Para que toda Cartagena Puedan Verlos Cuando se ve Lo que se ha visto Hoy aquí Insisto Pues dan más ganas Todavía no De seguir trabajando Por el fútbol Pues sí La verdad es que Estas son Las satisfacciones Que tiene Que tiene El llevar Una escuela De fútbol Que bueno Lleva mucho trabajo Pero En contra Pues tiene Estos ratos De satisfacción De ver Los niños Disfrutar Jugando al fútbol De ver A los padres Disfrutar Viendo a sus niños Jugar Y bueno En definitiva Creo que es la recompensa Al trabajo De De muchos De muchos empleados Del club Que estamos Pues intentando Llevar una labor Adelante Lo mejor que podemos Bueno pues Nuestra más sincera Enhorabuena Al presidente Y a los extensivos A su junta directiva Y a todos los que Componen Esta familia Que es el Ucancio Ciudad Jardín Escuela Escuela de Fútbol Muchas gracias Dionisio García Inglés Y a ustedes Señoras Señores Por su atención Esperamos que lo hayan disfrutado Y que sigan disfrutando Porque ya saben que En Navidad En Semana Santa A lo mejor también en verano Pero el espectáculo Del fútbol Base Pasa por aquí Por el Juan Ángel Zamora Por Ciudad Jardín Por Cartagena Gracias